Hola, ¿cómo están? Buenos días, nuevamente saludándole a Alec Godoy, presentándole otra opción, otra propuesta de entrenamiento. Rápidamente lo explico, tengo un grupo de 14, 16 personas, excelente para esta cantidad de jugadores, un poquito menos también, lo divido en dos. Un grupo va a estar ubicado afuera, en la parte externa, donde están estos conos en parejas, observamos ahí, en este caso, siete personas afuera y siete personas adentro. Los que están trabajando son los de adentro. Primero hago el primer ejercicio de desplazamiento, recibo, me muevo para cualquiera de las siete entradas, recibo el balón, lo devuelvo de borde interno y voy al punto de referencia que es el centro. La intensidad y el tiempo tienen que ver con mucho con el tipo de grupo o la edad o el nivel que tienen. 30, 45 segundos, un minuto, y rotando muchas, pero muchas variantes. En este caso, devolución con el borde interno. Creamos otra variante y a partir de ahí podemos generar mucha. Por ejemplo, ahora, el jugador llega, se acerca, recibe el balón, lo devuelve con el borde interno, una o dos veces y vuelve otra vez. El trabajo no solo técnico, sino que también la parte física. Observamos, trabajo las dos piernas y me estoy moviendo por toda la zona. Observamos al otro grupo. Como dije, hay un detalle bien importante. El tiempo. Este grupo con el que estoy trabajando no tiene una gran condición física. Están buscando mejorar. Entonces, la serie solo va a hacer una repetición de cada ejercicio y lo van a hacer durante 30 segundos. Observamos otra variante. Ahora ya tiene que ver con conducción. Observamos. Recibo la prota. Yo no la doy. La conduzco hasta el punto central. Media vuelta y regreso el balón al que me la dio. Pero me voy a otro lado. O sea, aquí agregamos control, orientación del balón, conducción y pase. Control. Llevo la prota al fondo y así sucesivamente. Siempre trabajando 30 segundos. Otra variante. Siempre el punto de referencia al centro. Me muevo. Controlo de pecho. Y devuelvo. Voy otra vez al centro. Hago variantes técnicas que mejoren también a la par el trabajo físico. Hay que ser condescendiente. Muchas veces hay jugadores que no tienen el mejor nivel. Pero están en un proceso de mejora de sus habilidades físicas. Así que hay que motivar constante y regularmente. Tiene la perspectiva desde otro lado. Y cambiamos el ejercicio. Observamos. Ahora voy a recibir el balón. La voy a conducir por detrás del compañero. De la vuelta. Se la dejo ahí. Y voy a otro lado. Observamos. Control orientado. Conducción en velocidad. Llevo la pelota detrás de él. La dejo cortita. Y voy a donde. A otro lado. A otra esquina. A otro fondo. La idea es, como dije, hacer cambio de dirección. Trabajo de velocidad. Control orientado. Conducción y desplazamiento. Conducción y desplazamiento. Conducción y desplazamiento. Otra variante más. Observemos. Ahora viene el balón desde arriba. Lo paro. Controlo con el pecho. Lo recibo. Y voy atrás de él. Observamos. Alta. Control. Control. Y pase. Otra vez. Alta. Puede ser del pecho o del musculo. Hay muchas variantes, pero vamos aquí, lo hizo con el muslo, control, y hago el trabajo. Vamos una vez más, control, muslo, conducción, detrás del jugador, y la dejo ahí, y desplazamiento de velocidad. Recuerden, como el grupo tiene una gran condición física, vamos a hacer serie de 30 segundos, solo una serie de cada ejercicio. Yo estoy presentando 5 o 6 propuestas, usted hará más. Eso es. Otra variante, observamos ahora, el jugador viene, va a dar la vuelta alrededor del jugador, en ese momento recibe la pelota, la controla, media vuelta, y pasa, y va a otro lado. Observamos, pasa por detrás, en ese momento lanza la pelota, la controlo, media vuelta, y devuelvo el varón al mismo lugar, y voy a otro lado. Es una forma de trabajar el control, la conducción siempre, sin olvidar la parte física. Evidentemente, podemos crear muchas alternativas, muchas variantes. Siempre la idea es ser creativo, didáctico, pedagógico, para generar expectativas, motivación, y deseo gradual de superación. Así que, pues, como dije anteriormente, siempre agradecido por el tiempo que invierten en ver mis trabajos y mis ejercicios. Los invito a que sigan haciéndolo, que sigan viéndolos, y, pues, pasar la voz, suscribirse a mi canal, y, pues, los espero en la próxima. Cuídense mucho, y trabajemos siempre para hacerlo. ¡Gracias!